Como dice? En el bebé y la opare Tú me confundes no sé ya qué Tú me confundes no sé qué Tú me confundes no sé qué Y te vaya a lo que sé Y yo soy macho yo te guiaré Porque no hay tiempo de romper Tú me confundes no sé qué Y que vaya lo que sea Y se toma esto fuerte, mojado Tanto tiempo pasa y ya Esta gana no me aguanto Y yo canto de lima Y yo cancito que se ando Con ti, soy hierro, eres peligrosa No te hago casa, esa es la cosa Tienes que estar besándome Tienes como un loco Soy un loco enamorado Yo soy el pan de la vida Y 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 yo soy el pan de la vida